El día miércoles se cumplirá la ceremonia de premiación de los pasados Juegos Intercolegiados Inderva 2012. Cerca de mil deportistas participaron de estas justas que tuvieron deportes de conjunto y juegos individuales. Bueno, estamos invitando a todas las instituciones que participaron en los 38º Juegos Intercolegiados 2012, tanto las instituciones públicas como privadas, para entregarles los kits deportivos que está prometido por el Inderva, donde se le da por la participación que tuvieron en las diferentes disciplinas de los Juegos Intercolegiados 2012. También entregaremos la premiación de los Juegos de conjunto e individual en la categoría infantil y junior. En los pasados Juegos Intercolegiados participaron instituciones tanto públicas como privadas. A nivel general fue el Colegio Infanta, el segundo lugar fue el Colegio Rosario y a tercer puesto en la general ocupó la Ciudadela Educativa de la Comuna Nº 7. Desde ya el Inderva tiene planificado para lo que serán los Juegos Intercolegiados 2013. Como los Juegos Intercolegiados son una directriz de Coldeporte Nacional y por ende a los Inderva departamentales, estamos a la espera de la resolución que haga Inderva Santander, donde reglamente cuáles son los deportes que se van a dar en este año 2013, cuáles son las categorías, las edades y a nivel municipal el Inderva le corresponde hacer la fase eliminatoria. En esta versión de los Juegos, Barranca Bermeja se clasificará directamente a la fase departamental, lo que queda atrás la fase provincial, donde las instituciones buscaban siempre un cupo para llegar a Bucaramanga.